Bienvenidos de nuevo a mi canal y como podéis ver voy a maquillar como una puerta porque dije voy a intentar maquillarme para el vídeo que con la tontería de la mascarilla nunca me maquillo y voy a estar usando maquillajes que quiero gastar mayoritariamente low cost, excepto la máscara de pestañas porque solo tengo una y bueno los polvos que son de KBD pero este colorete es un infierno porque es este que había sacado hace mucho tiempo Essence de edición limitada que es con el ph entonces tú te lo echas y vas confiado y dices pues no me pinto tanto sigo echando sigo echando sigo echando hasta que te colorea o sea no sale es que da igual que lo con el fote no sale y ahí se queda y encima me he dado cuenta que por andar maquillándome con el espejo con las luces a tope pues claro con focos te ves divina pero luego vuelves a la luz natural y es en plan dios mío vas como una puerta sabes porque parece que no pinta y sigues echando y sigues echando como las luces del teatro sabes porque esto me pasa en ballet en ballet nos decían que aunque fuéramos con make up no make up o sea de pintas de cara a la vaga nos echamos maquillaje porque porque los focos rebaja muchísimo tu tono y si yo soy blanca imagínate con focos cuando hacía ballet o sea era vamos transparente así que no se puede ser más claro entonces si quieres maquillamos pero claro era pequeña me echaba base maquillaje y poco más y bueno esto es lo que ha pasado luego no me acuerdo cómo se echa el rímel o sea este ojo fatal me manché todo del colorete tal y me está escurriendo pero no es porque haya hecho algo más o no sé desastre en fin no se para qué puse tan rosa pero bueno me he venido arriba con el rosa nunca uso el rosa y mira todo rosa voy a hacer el el bueno novedades del maquillaje porque bueno mira aunque no tengo ganas de comprar maquillaje porque ya os digo no me estoy maquillando con la mascarilla pero bueno mira por comentar algunas comenzar lanzamientos poquitos que tengo aquí marcados porque me ha hecho gracia así que voy a poner la cámara para un lado para dejar luego tiempo para poder editar se va tan cerca no se me va a quedar hueco vale creo que sí uy no vale pongo así una esquinita y espero que de hueco para que se vea empezamos bueno como siempre la bueno kylie ha sacado una nueva paleta como siempre en cada estación momento épico rollo navidad así y esta vez es colaboración con kendall que si tengo entendido bien es su hermana tampoco estoy muy puesta en esto y la verdad en mítica paleta de kylie de cartón prensado y las sombras estas y la verdad viendo los swatches es mi funifa pero dentro de todas las colecciones paletas de ojos que he visto sacar ahora para verano he decidido que me parece la más atractiva porque por lo menos han puesto colores no sé por qué este verano la gente ha decidido que voy a vestirse neutrales no sé si es porque quiero llevar mascarilla entonces qué pasa si llevas mascarilla costa a mí no me gusta maquillaje con mascarilla pero quien quiera tienes que llevar colores neutrales o sea no sé qué pasa y entonces pues vale por lo menos tiene unas naranjitas unos rosas unos morados y un verde gracias siguiente cosa que es la misma la he abierto no sé cuántas veces aquí l'oreal no l'oreal no la l'ancome ha sacado un serum de pestañas que eso siempre está bien yo uso el serum de pestañas pero donde no hay no se puede sacar entonces pues mira este ojo que tiene esas pestañas un poco más curvas pues sí veo una evolución pero en este que tengo las de justo enfrente o sea de las de escrita no pero el resto súper rectas ni se curva ni se nada que a lo mejor que dicen puede ser pero como me hacen tan rectas no veo no veo como se dice un poco mejora entonces pues eso no dice el precio yo imagino que sea muy bonito lo que tú quieras y muy bueno pero tiene que ser carísimo y me parece bien sacar cosas de cuidado de la piel porque eso no creo que tanta gente se está maquillando con mascarilla siguiente estudiar cuidado la piel es una paleta de ojos es de urban decay y la verdad me parece insulsa porque porque dios que no puedo dejar enviarme las mejillas o sea odio ese colorete pero es que si no lo uso no lo acabo entonces me parece un poco insulsa porque tiene pocas sombras de ojos realmente tiene como dos colores básicos que es el color café ese el 10 café como color tierra de artilla y el color beige luego un morado y uno como más granate cuatro colores mate y luego ocho colores así que no es glitter no si glitter foile como quieras llamar que sinceramente de sol ya tenemos muy visto ni fun y falla encima te compraron un ojo de la cara no dice el precio pero vamos siendo urban decay serán 58 euros o algo así en fin que no debe haber sentido aparte ya no sé por qué me recuerda como una paleta de fin de año no le veo sentido hoy en día luego bayard bus o bayard boss o como se lea esto ha sacado esta paleta de sakura que creo que queda un poco tarde porque lo del rollo de sakura es muy de primavera y ahora ya estamos en verano que sí que con el rollo está a lo mejor tenían pensado sacarlo en primavera y no decidió y decidieron sacarlo luego más tarde ahora cuando se ha reactivado un poco la economía que la gente empieza a salir de casa pero no sé tiene 18 sombras cuesta 42 dólares y bueno a ver que está bonita porque tiene un poco de colores bastante rosa rojo un poco morado dorado tal y aporta algo de color en este verano que bueno está bien es que es demasiado rosas pero bueno me falta como un poco de neutral solo tengo un beige y sabes no sé me falta un marrón o algo así pero bueno bastante simpática luego no sé por qué 20.000 veces la misma cosa esto me ha recargado esperad esto me ha hecho gracia por el envase no os voy a mentir lo que pasa es que yo pensé que iba a ser como un desmaquillante pero como tiene forma de limpia cristales o algo así pensé que iba a ser un desmaquillante en plan no sé yo asocio ese bote a limpiar y limpiar pues desmaquillar y resulta que no que es un como se dice en castellano un spray para la cara de esto para refrescar hidratar y ahí no es hidratante spray agua de rosas bueno para refrescar el maquillaje y eso de ahí en bote pequeño y grande 22 y 26 dólares y es de la marca globy glory que no me suena de nada pero a ver hay mejor mucho empaque y poca chicha siguiente colección de wet and white que no tengo ni idea si saldrán a españa porque ya sabes que estas colecciones no sé de este que era midokino como se llamaba esto kuromi dios no estoy puesta los las como se llama las brachas me parecen bonitas odio las de doble cara porque no me parecen útiles me parecen muy bonitas la paleta de sombras está bien me gustan las dos quizás más enamorada porque yo soy muy de morados pero bueno las veo bonitas y el cuarteto este coloretes me flipa un montón o sea de comprar como comprar el cuarteto de coloretes y a lo mejor pues un labial que también parecen colores bastante bonitos ahora que si llega aquí ni idea paletas no quiero más paletas y no compro paletas de low cost porque mira no me parece que estén pintando muy bien estas son de nueva formulación de essence y no es que cuando lo comparo con las paletas que tengo de gama media no yo lo siento eso sí es de conocer que de momento aún no me he picado los ojos y me he echado esta sombra en la en la en el párpado inferior que ya que yo me atreve a hacer sombra con párpado o sea con sombra el párpado inferior mucha fe le estoy echando las sombras o sea que no me pica o sea que mejora la formulación pero no creo que pinte mucho tengo este color tan fuerte después de haber echado cinco kilos o sea no siguiente cosa esta esponja me pareció no sé qué decir es un concepto original algo nuevo vale pero me parece un poco guarrada soy pensar en meter una esponja manchada de base de maquillaje con mi ropa yo creo bueno con mi ropa es que no voy a meter solo el lavador para una esponja me parece una guarrada porque aparte no sé a mí la base de maquillaje que a lo mejor no es un ingrediente que contenga pero no sé por qué me recuerda al aceite o sea como aceite algo así pesado no sé cómo decirlo entonces que me parece que me va a manchar la ropa y dices tú pues no la metes con la ropa y voy a gastar tanta agua y tanta electricidad para lavar una esponja que se puede lavar a mano y otra yo no le pongo la lavadora todos los días entonces qué hago si me maquillo todos los días tengo ocho esponjas de estas que si revolucionando el concepto me parece una guarrada y una embarrachada así que no siguiente luego nuestra querida kylie me lo querían no conozco de nada ha sacado otro producto de su línea de skin care que aparte en españa ahora tenéis en douglas douglas y cero así que por ejemplo en el centro de las tiendas por ejemplo en vigo hay varios douglas pero solo hay uno en en el centro comercial de gran vía que tiene como se llama esto kylie skin y también trajeron ahora otra otra marca que no hay otras tiendas que no me acuerdo cuál era bueno es que ya douglas nunca voy pero ahora que tienen así marcas más exclusivas voy a empezar a echar un ojo lo que pasa es que no me cuadra nunca ir por ahí bueno pues he sacado un nuevo producto de skin care que este sí me parece interesante porque skin care es necesario siempre te maquillé eso no es un un factor solar de cara un factor solar de cara que me ha olvidado bueno pues es un factor solar de spf-40 que dice que hidrata sin dejar ese efecto grasiento invisible no dejar residuos blancos protege contra los uva y uve o como se dice uvp y ni cero como de genico sin fragancia o sea parece el mítico y polergénico que son cosas que yo uso porque en fin problemas de piel me parece que está bastante bien a ver promete bien ahora como es no lo sé yo nunca ha usado nada de kylie a lo mejor a cuando se me acaba un producto de skin care compro alguno de kylie por probar por probar pero tampoco veo que tengan bueno no estoy muy al día pero no no saco productos de skin care mmm es como un poco color pop lo mismo que le critico a color pop con el skin care que es todo como muy adolescente no hay nada de arrugas ni nada así es todo muy hidratante granos y como mucho granos pues kylie hace lo mismo todo es hidratante no hay nada de en plan mmm no sé piel grasa por ejemplo eso ya no tiene y kylie no tiene nada para arrugas no tiene yo que sé si tienes piel atópica o piel sensible sabes no veo variedad es todo muy hidratante y palante y yo no me creo que ella cuántos años debe tener no debe ser joven vale ya es joven y a lo mejor no está usando antiarrugas aunque lo dudo pero ella tiene pasta y no me quedo yo que tenga esa piel solo con usar sus propiedades rutinas porque sólo hidratan si es que hidratan no hay que comprobarlo entonces mmm no me quiero que tengas la piel tan tersa sólo con tus productos es porque te haces tratamientos estéticos no digo que sea cirugía pero sí limpiezas y cosas así pero bueno se agradece tener joder los pelitos que no hay forma de colocarlos bien vale y a ver si me queda algo y luego ofre también sacó una coleccioncita de verano que es lo que os digo mirad esto super marro esto es como muy es que aparte pone summer collection no es que sea un adelanto de otoño es que es summer collection me parece todo tan es que no sé lo único los quintetos de arriba que bueno tiene un poco de chiste por ejemplo el de pieles claras porque lo digo por el iluminador el iluminador es de pieles claras bueno pues si es un azul o amarillo un rojo uf o sea vale el de pieles oscuras me parece un poco dices tú que sabe porque no sé tío yo creo que es verdad es un poco de diversión si me metes colores así tan rancios y la gente de piel oscura no se va a comprar el de piel clara porque es iluminador que lo usas bueno lo puedes usar de sombra de ojos pero iluminar no le vale no sé una cosa muy rara y por último me queda esta colección dije para final lo último osea para final lo último fashion para final lo mejor a ver que me hace más gracia es una colección de ulta evidentemente con bueno wizarding war esto evidentemente no va a llegar aquí porque aquí no hay ulta pero mirad que fantasía evidentemente las cuatro paletas juntas a una caja me parece fantasía osea mirad la caja que bonitas las brochas son muy bonitas osea me parece bonito el diseño a la veremos si funcionan puede venir unas pocas más pero bueno porque yo ya te digo yo sombra de polvo osea brocha de polvos no uso osea que esa ya me sobraría prefiero tener más de ojos o algo así pero bueno para el básico es si imagino que sea un lip gloss que bonito con la lechuza este de ese también otro tipo lip gloss así de esos este claro es muy bonito este más edicina también me gusta mucho es que más compraría todos osea yo siempre compraría todo la paleta ray by glow aunque sea mi casa me parece un poco más Porque yo no uso azules Y para azules ya tengo paletas de color pop Que ya tienen azules De las piezas azules, o sea que no Esta de Gryffindor está bastante graciosa Porque el color ese Mandrágora Ese rosa, me he entrado así Por los ojos, me encanta El de Hufflepuff me gusta muchísimo Porque estos colores mostazas Yo creo que no tengo color mostazas en mi colección Por eso me atrevo Porque yo esos colores no los tengo Y el de Slicery Pese a yo odiar el verde para maquillarme y para vestirme Creo que está bastante bien La paleta Porque no es el mítico verde verde Es como más, tiene un poco más Ahí de chicha Y esto es todo lo que tengo que decir Para esta semana de lanzamientos No me ha apasionado nada en general Y lo que me apasiona no puedo comprar Y tampoco me lo compraría porque es que ya os digo No me estoy maquillando, no merece la pena Así que nos vemos en el siguiente vídeo Y me vais a ver unos cortos vídeos más Con estas pintas más Lo siento Tres de la buena semana Y cuidaros Y por salud Pues eso Tres cuidado Y no os hagáis el café Nos vemos Tres de la buena semana Y nos vemos en el próximo vídeo